Sí. Ahora que me lo decís, yo también quiero. ¡Ajá! Así quería agarrarte, volví antes de la empresa para ver qué estabas haciendo y estás ahí hablando con tus noviecitos. ¡No! ¡Dita! ¡No, por Dios! Te juro que yo te amaría, aunque fueras pobre, te lo juro. ¡Dita! ¡Dita! Estás con todo el mundo, con el panadero, con el diariero, con los camarógrafos. Es lo que te di todo en mi vida, todo te lo di. Dios mío, por Dios, perdóname, pero yo no hice nada. ¡No! 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 ¡Por Dios mío! Pero te amo tanto, te amo tanto, que no puedo matarte. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No! ¡No! Es verdad. Se mató. ¿Y qué le voy a hacer yo? Era verdad. Todo lo que me dijo era verdad. Ahora voy a cobrar una fortuna inalcanzable. Y todo gracias a que... ¡Ritmo! A placares, dale masa. ¡Ah! Sí, porque con placares, dale masa. La pasada prima. O fue hasta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis amantes. ¡Vino, negra! ¡Se te hizo, Gus! Placares, dale masa. Tu placar, mi placar. ¡Ah! ¡Ah! Ahora que me lo decís, a mí también me dieron ganas. Casi se cae el espejo todo. ¡Ah! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡Canta el niño! ¡Catrasca! Él podría ser un personaje que se llame que atrasca. Va, a hacerle el, digamos. ¿Otra vez de la mercadería? ¿Venimos? ¿Qué? ¿Para qué mercadería? ¿Cuál? Porque tengo mucho stock, papito. Sí. Ahora es que me lo decís, yo también quiero. Bueno. ¡Ahá! Así quería agarrarte. Ajá. Así quería agarrarte. Vamos, vamos a estar desnudantes. Primero entró 10 minutos más tarde. 10 minutos más tarde, pero estaba diciendo la letra. Después se te está creciendo lo que hiciste antes, negro. No, no es así. ¡Vamos! ¡No, no es así! ¡Me he venido por vos! ¿Y vos qué hacés? ¡Maldita! ¡Sos una torranta! ¡Sos la peor! ¿No lo puedo creer? No, chicos. ¡No, no le mata! ¡Lo rebotó a él! ¡Lo rebotó a él! Chicos, perdimos... Perdimos a Néstor, pero no es nada. La caída, la mejor caída. No, bueno. O sea, yo me desvivo. Este es un papel dramático y vamos hablando con Néstor. Pero a mí me consola. Mis padres entonces son de Italia y yo de chiquito no abandonaron. Viva en Viena. El primer actor. El primer actor. Ya estás. Bien, estamos grabando. ¡Ay no! ¡Por favor! ¡Qué mala que soy! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Yo te juro que te amaría! ¡Te amaría que fueras Paula! ¡No! ¡Te acostaste con todo! ¡No, no, no! ¡Con el paradero! ¡Con el cámara uno! ¡Con el cámara dos! ¡Con el cámara tres! ¡Los sonidistas! ¡Con todo! ¡No! ¡Mira más! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Acá está! ¡No! ¡Acá está! ¡A vos! ¡A vos! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Te quiero tanto! ¡Te quiero tanto! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Me engañaste! ¡Me metiste! M juan 3 ... M juan